El fin, muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré, si un ver a verte me di una intensidad, bien lo encontré. Nada son buenas, jugué, sin descansar, a mi manera. Jamás pude un amor que para mí fuera importante. Comé solo la flor, y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más de otro cualquiera. Viajé y disfruté, no sé si más de otro cualquiera. Viajé y disfruté, no sé si más de otro cualquiera. Viajé y disfruté, no sé si más de otro cualquiera. Quizás en tu ver, cuando mejor me divertía. Quizás tu expresión, pero que no comprendía. Hoy sí, me fui, y me afronté, sé como era. Quizás tu expresión, pero que no comprendía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!